Si son jóvenes y formados, como son la mayoría de los venezolanos que han venido al país, yo salgo corriendo a buscarlos, porque los precisamos, porque el sistema educativo uruguayo no es capaz de producir gente de esa capacidad. Los necesitamos en casa, por eso todos los estudios económicos y sociales muestran que el inmigrante es una fuente de dinamismo para la economía, siempre un aporte, nunca una competencia para el trabajador local, nunca. Y de más está decir que Venezuela fue muy generosa con los exiliados de la dictadura uruguaya, nos toca ahora a nosotros tener la misma generosidad con ellos. Vienen aquí en Chile y le piden el UNACOM, saben más que el que inventó el UNACOM, yo creo. Entonces hay una serie de cosas que hay que aclarar. Los médicos venezolanos, yo lo digo porque cuando íbamos a congresos de psiquiatría, brillante, una gente que no tiene nada que envidiarle a nadie. Entonces aquí los tratan como segundones. Como por debajo del hombro. Y no, tienen que hacer un examen pelotudo que les ponen, que se llama UNACOM. El famoso UNACOM. La gente los adora porque en primer lugar miran a la cara. Los médicos chilenos miran su computadora, antes de mirar al paciente a la cara, son gentiles. Hablan bien, un buen castellano, ¿no es cierto? Claro. Sí, yo con mi hijo hemos planteado la posibilidad de conseguir eso para que hagan clase de castellano en los colegios. Para que los chilenos aprendan a hablar. Pablo, un español precioso. El mundo entero, no solamente Italia, le debe un poco a Venezuela. Venezuela ha sido un país que a lo largo de los años le ha abierto la puerta al mundo sin mirarle ni el color, ni el credo, nada. Hoy el mundo entero le debe algo a Venezuela. No lo olviden, especialmente los países latinoamericanos. No olviden al pueblo de Venezuela que abrió la puerta al mundo y nos dio la oportunidad de ser nosotros mismos en otro país. Eso no ocurre en ningún otro país del mundo. Solo Venezuela lo pudo hacer. Desde el italiano en Venezuela, español en Venezuela, árabe en Venezuela.